Con el objetivo de mejorar la relación entre la Administración y el Administrado, se pone en marcha este miércoles 15 de noviembre la nueva Oficina de Atención Ciudadana en la Planta Baja del Ayuntamiento. Se une así la puesta en marcha de esta nueva área de atención a la que ya se presentó la pasada semana por parte del Alcalde, en concreto la rehabilitación del ala derecha de la Planta Baja del Ayuntamiento, donde se ubica la Sala de Prensa, una sala polivalente que no solo se utilizará para la comunicación sino también para la formación y como espacio de participación y reuniones de asociaciones con el Gobierno. El Alcalde, Miguel Ángel Gallardo, en la presentación de la oficina ha puesto de manifiesto que se cumple así el compromiso del Gobierno de cambiar la relación existente entre la Administración local, la más cercana y los ciudadanos. Además, con la puesta en marcha de esta oficina, el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena se convierte en el primero de Extremadura que cumple con la Ley 39-2015, una ley de obligatorio cumplimiento pero que por su complejidad ha habido prórrogas por parte del Gobierno de España y que supone que la relación entre la Administración y Administrado pase del papel a ser una relación electrónica. La semana pasada presentábamos la Sala de Prensa, que no era solo Sala de Prensa sino que era una sala polivalente que iba a servir no solamente para la comunicación sino también para la formación de los trabajadores y de las trabajadoras y para espacio a la ciudadanía. Un espacio de participación donde los colectivos y asociaciones también pudieran reunirse con el Gobierno ante cuestiones que le pudieran preocupar y ocupar. Lo presentábamos como una remodelación también de lo que habían sido los servicios económicos en el Ayuntamiento y donde se habían abierto los espacios con el objetivo de que estos fueran mucho más funcionales y quedáramos al descubierto la historia del edificio más singular desde el punto de vista arquitectónico de la arquitectura civil en Villanueva la Serena que no es otro que la Casa Consistorial. Ya les avanzaba que en una semana o diez días íbamos a presentar lo que iba a ser la Oficina de Atención Ciudadana, un compromiso de Gobierno, un compromiso que llevábamos en el programa electoral y que viene a cambiar absolutamente la relación entre la Administración y el administrado. A partir de ahora la relación con los ciudadanos va a mejorar. Ese es el objetivo esencial de esta oficina integral. aumentar la transparencia, aumentar la eficacia y la eficiencia y, sobre todo, ampliar la relación con el ciudadano, que el ciudadano no tenga que dar vueltas por las distintas dependencias, sino que aquí se le resuelvan los problemas. Desde un simple certificado de empadronamiento a una licencia urbanística, que todo se pueda hacer desde aquí, con una atención personalizada, que además esa atención pueda ser presencial, que pueda ser telefónica y que también pueda ser telemática. Porque si hay algo que poner en valor en el Ayuntamiento de Villanueva la Serena es que somos el primer ayuntamiento que está cumpliendo la Ley 39 barra 2015. ¿Qué quiere decir la Ley 39 barra 2015? Pues que la relación entre Administración y Administrado pasa del papel a ser una relación electrónica. Por lo tanto, todos los funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento de Villanueva la Serena han estado durante un tiempo en una formación para pasar de una Administración analógica a una Administración digital. Y hoy el Ayuntamiento de Villanueva la Serena es plenamente digital desde dentro y a partir de ahora lo empieza también a ser desde fuera. Es verdad que hemos avanzado mucho con las aplicaciones ciudadanas, las aplicaciones que tienen que ver con los distintos servicios que los ciudadanos podían ver que ofrecíamos. Es verdad que hemos avanzado de forma considerable con el Smart Provincia. Perdón, el Smart City. Ya no estoy yo en... El Smart City. Y precisamente, precisamente, ese Smart City es lo que nos ha permitido abrir la banda. De tal forma que en estos momentos, desde el punto de vista tecnológico, tenemos la banda más ancha que se pueda tener. Con una red de más de 11 kilómetros de fibra óptica, que nos permite estar interconectados todos los edificios municipales. Y eso permite que aquí se pueda tener una relación con todo y cada uno de esos servicios para que, al final, el beneficio redunde en el ciudadano, en el vecino o vecina que viene a trasladar su problema. Insisto, desde el más pequeñito o aquel que requiere una alta complejidad. Este edificio, que viene a complementar lo relacionado con toda la rehabilitación de la planta baja del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, está adaptado a los últimos avances en materia tecnológica. La inversión global de ambas dependencias ha sido de algo más de 380.000 euros. De los que aproximadamente 165.000 corresponden, concretamente, a este ala. ¿Cuáles han sido los trabajos? Pues los trabajos han sido, en primer lugar, ha sido mejorar lo que era el propio edificio y su estructura. Esto es un edificio poligonal, muy singular, en cercha metálica, que tenía ya patologías claras de oxidación, pero que nos obligaba, por su carácter singular, a llevar un tratamiento respetuoso con su historia. Por eso, si conocisteis las dependencias de la policía local aquí, hoy parece impensable que Villanueva de la Serena tuviera unas dependencias de policía local de algo más de 200 metros cuadrados, porque, francamente, para lo que hoy hemos rehabilitado este espacio, son suficientes y vamos a atender todas las necesidades, pero para la policía local no. Quiero recordar que fue este Gobierno también quien hizo una alta inversión en mejorar el servicio de policía local con unas dependencias propias. Bueno, pues lo que fueron las viejas dependencias de la policía local se han convertido en un espacio moderno, donde inicialmente se ha hecho una actuación desde el punto de vista estructural, reforzando la estructura y, posteriormente, se le ha dado este aspecto transparente, moderno, funcional, abierto, porque todos los servicios están abiertos y donde la amabilidad y el buen trato deben ser una de las características esenciales de estas dependencias, porque aquí es donde el ciudadano va a entrar con el problema y, en ese sentido, aunque el ciudadano no tenga la razón, hay que dársela. Es decir, hay que intentar, cuando no se tiene la razón, hacerle entender que está equivocado. Y esa es la función también fundamental de esta oficina. Por eso, las características esenciales de amabilidad y atención personalizada son un elemento esencial. Y finalizo. Les decía que estas dependencias están absolutamente a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Los ciudadanos definen qué servicio quieren que se les preste y tienen una maquinita táctil donde pueden, a través de números, saber la mesa que les corresponde, con el objeto de evitar tiempos de espera, con el objeto de ser más ágiles, porque entendemos que el tiempo de la gente es tan importante como nuestro tiempo. Y por eso es esencial que los ciudadanos puedan ser atendidos con la máxima agilidad, con la máxima eficiencia y con la máxima amabilidad. Yo estoy, de verdad, muy contento. Estoy feliz de que la semana pasada pudiéramos recuperar definitivamente para la gente el espacio derecho, conforme entras en el ayuntamiento, que fueron los servicios económicos y que referencian mucho la historia de este ayuntamiento. Y estoy más contento aún de que hoy pongamos en valor un compromiso de nuestro programa electoral, que pongamos en valor la relación con las personas, con los vecinos de Villanueva de la Serena y con aquellos que puedan venir, y que a partir de ahora los ciudadanos van a entender, van a comprender que hay un antes y un después en la relación de su ayuntamiento con ellos. Porque a partir de ahora, desde aquí, se les tiene que resolver el problema. Esas son las instrucciones que se han dado desde la alcaldía y les puedo garantizar que los trabajadores y las trabajadoras que se han venido también formando a lo largo de este tiempo van a poner lo mejor de sí mismos para que esto sea así. Y en ese sentido, decir que Villanueva de la Serena es una ciudad innovadora, que eso yo creo que no lo duda ya nadie, viendo su casa, que es la casa de todos los ciudadanos, pero también viendo y descubriendo espacios como el Palacio de Congreso, que se va a descubrir la semana que viene. Alcalde, ¿se ha pensado en todo tipo de ciudadanos? Desde aquel que quiere venir a hacer presencialmente el trámite hasta aquel que desde casa vía telemática puede realizarlo, porque los servicios que se prestan aquí son todos los que también se van a poder prestar vía telemática. Claro. Ahora hay una parte donde tenemos también que formar a los ciudadanos en la relación con la administración distinta y nueva que se pone en marcha a partir de la administración electrónica. Para poder operar con el ayuntamiento es necesario tener una firma electrónica que se adquiere en Hacienda, pero es algo que poco a poco se podrá ir también formando a la gente en ese sentido, porque la sociedad es una sociedad analógica, excepto nuestros hijos que han nacido ya digitalmente. Es verdad que a todos nos cuesta adaptarnos y somos analógicos adaptados a lo digital. Bueno, pues a partir de ahora cualquier persona que quiera operar telemáticamente tiene que tener su firma electrónica. ¿Para qué? Pues para tener la garantía del Estado de que aquellos trámites que realiza están avalados por la legalidad y por el propio Estado. Desde aquí, desde esta oficina, también se va a informar de esa ventaja de tener la firma electrónica, porque cualquier ciudadano puede acceder a todos los servicios del ayuntamiento a través de su firma. Por eso decía yo al principio que en esta oficina se va a atender de forma presencial, de forma telefónica, pero no telefónica marquen la extensión tal para ponerse en contacto con la alcaldía. No, la extensión para que le puedan resolver su problema si no quiere venir al ayuntamiento. Y lo más innovador y más importante, la opción telemática. Que desde tu casa puedas recibir un certificado de empadronamiento, que puedas recibir un certificado del censo electoral, que puedas recibir absolutamente lo que desees, de forma telemática y rápida. Pero para eso es necesario, lógicamente, tener esa firma electrónica que cada vez más ciudadanos tienen, pero que todavía es necesario informar y formar a la gente sobre ese nuevo modelo de relación entre la Administración y la Administración. El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena hoy lo puede hacer. Es el único ayuntamiento de toda Extremadura que tiene implementados todos los servicios, todos, y cuando digo todos, son todos, todos los servicios mediante firma electrónica, es decir, de forma telemática. Y por eso cumplimos, insisto, la Ley 39 barra 2015, que es de obligado cumplimiento, pero que, por la complejidad lógica de la ley, ha habido distintas prórrogas por parte del Gobierno de España. Nosotros, al día de hoy, lo cumplimos. Y cualquier ciudadano puede beneficiarse de esas ventajas. Incluso uno podría empadronarse a través de forma telemática, con su firma electrónica. ¡Gracias!